¿Sabéis lo que hace Super Mario con los bloques? ¡Pues los rompe! Pero en Minecraft Super Mario se transforma en uno de ellos para explorar un reino champiñón algo diferente. Recolectad materiales para craftearnos un buen like, suscribíos al canal y activad la campanita para que no se atrapen los zombies. Estos son los 25 secretos increíbles de Minecraft Super Mario. Prestad mucha atención cuando rompáis los bloques del juego, porque tienen una animación especial en Minecraft Super Mario. En el juego normal se agrietarán hasta romperse, pero aquí dibujarán el trazado de los bloques de ladrillo de Super Mario justo antes de desaparecer. Las fogatas principalmente sirven para iluminar, cocinar y recolectar miel, pero aquí tendrán un diseño bastante especial, en concreto la fogata de las almas que es igual que la normal pero en azul. El caso es que si miramos desde esta perspectiva, podremos identificar el rostro de Kamek, el fiel sirviente del rey Bowser. En la vida hay dos formas de ver las cosas, con la copa medio llena o la copa medio vacía. En Minecraft también tenemos dos opciones. Podemos ver al Koopa vestido o al Koopa desnudo. Sí, podemos ver a un Koopa en ropa interior si le quitamos el caparazón, un detalle que sucede en la mayoría de juegos de Super Mario. Los expertos recomiendan no mirar directamente al sol, pero para esta curiosidad os pedimos que hagáis un pequeño esfuerzo. El sol que aparece en Minecraft de Super Mario pertenece a Super Mario Sunshine, que indicaba cuánta vitalidad le quedaba al jugador. Este otro sol sale en Super Mario Bros 3, pero este no nos interesa. En cuanto a la luna, podría tratarse de una referencia a las lunas de Super Mario World, que nos daban 3 vidas. Super Mario Felino también aparece en este juego, o más bien un gato coloreado como el disfraz del gato de Super Mario. Si colocamos gatos por el escenario, podremos encontrar también felinos coloreados como Toad, Luigi, Peach y Stella, además de un gato como Miauser y otro dorado, haciendo referencia al poder del cascabel felino, que nos convertía en una estatua de gato dorada. En un principio, las nubes del cielo pueden parecer que tienen la forma de una nube estándar, pero si activamos el modo creativo y volamos muy por encima de ellas, veréis que tienen formas especiales relacionadas con el universo de Super Mario. El Ender Dragon y Wither son los enemigos más poderosos de Minecraft, y al igual que el resto de personajes del juego también han sufrido una transformación en Minecraft Super Mario. Por un lado tendremos el Ender Dragon, con una skin del dragoloso, uno de los jefes que aparecían en Super Mario Galaxy 2, y que tiene una pista propia en Mario Kart 8 Deluxe. Por otro lado tenemos Wither, como una especie de planta pireña voladora de 3 cabezas, una posible referencia a Megasmilax, la enorme planta que teníamos que derrotar en Super Mario RPG. El portal que nos teletransporta al inframundo se encuentra escondido en esta isla que tiene la forma de la cara de Bowser. Esta estructura es una referencia a Super Mario World, donde para acceder al mundo de Bowser teníamos que pasar por una entrada similar. Además, si miramos esta isla desde arriba, veremos debajo del agua el rostro de Bowser oculto. Seguimos con más cosas ocultas. Al principio del mundo de Super Mario seguro que habéis notado que hay estructuras y caminos que no encajan con el diseño. Eso es porque hay que mirarlos desde arriba. Si nos ponemos desde esta perspectiva, podremos ver que la isla simula un mapa de los juegos de Super Mario. También podremos encontrar una planta piraña oculta y un par de bloques. La verdad es que está todo lleno de detalles. Las armaduras también han recibido un restyling para encajar con Mario. La armadura de cuero será el traje de felino de Super Mario 3D World. La armadura de oro se cambiará por el traje de abeja de Super Mario Galaxy. La armadura de hierro está basada en el traje rana de Super Mario Bros 3. La armadura de diamantes será el traje de pingüino de New Super Mario Bros Wii. La armadura de nederita se cambiará por el traje de boomerang que apareció en Super Mario 3D Land. La cota de malla está basada en el traje tanuki de Super Mario Bros 3. Y como extra, el maniquí para poner las armaduras estará vestido como Super Mario. Quizá os haya sorprendido el diseño de los cubos para transportar agua, pero tiene todo el sentido del mundo. Han sido sustituidos por el Aquac, un aparato que utilizaba Mario en Super Mario Sunshine para limpiar con agua. En Minecraft Super Mario también podemos jugar con Mario y el Aquac equipado, y también con Luigi, pero en vez del aqua tendrá la succionaentes, la aspiradora que utiliza en Luigi's Mansion para atrapar a los fantasmas. En una de las zonas subterráneas podemos encontrar una vagoneta, que nos transportará por un túnel oculto. Si prestáis atención a la melodía que suena cuando golpeamos los bloques musicales, descubriréis que se trata de la mítica canción Underground de Super Mario Bros. Existe una enorme y misteriosa zona oculta debajo del mundo de Super Mario. Si cavamos hacia abajo, justo delante de la tubería principal, llegará un momento en el que caigamos en una especie de habitación enorme. Se desconoce el uso que podría tener este lugar, pero algunos jugadores piensan que se trata de una zona retro sin terminar, o incluso una zona relacionada con el Capitán Toad. Existen dos casas Toad de color verde que se conectan entre sí gracias a un pasaje escondido bajo tierra. Si accedemos a él por el camino, podremos encontrar tres sprites diferentes, un caparazón de Koopa, un Bassie Beetle y por último un Goomba. Guardan un estilo parecido a los sprites que podemos encontrar fuera, como la flor de fuego, pero la gracia aquí es que estos tres están escondidos. Dentro del inframundo, si nos las ingeniamos para sortear todos los peligros y alcanzar la parte trasera del castillo de Bowser, nos encontraremos justo delante de una enorme figura del Rey Koopa. Esta escena representa la batalla final contra Bowser en alguno de los juegos de Mario, donde al caer al fuego se hace enorme. Existe contenido eliminado del juego que nunca llegó a ver la luz, pero aquí estamos para enseñároslo. Antes de salir a la venta, los caballos no iban a ser caballos normales, sino que iban a ser Yossys. Aquí tenéis una imagen oficial de un caballosi. Desconocemos por qué se eliminaron, pero suponemos que era para no dejar a Yossys en un segundo plano y fuera un elemento más. Os recordamos que los primeros diseños de Yossys sí que intentaron asemejarse a caballos, y encima Mario le pegaba para que le obedeciese. Si queréis saber más, os dejamos por aquí los 25 secretos de Super Mario World. El diseño del Ender Dragon iba a estar basado en Gumbaba, el horrible dragón que comía gente en Paper Mario y la Puerta Milenaria. Los cerditos iban a adoptar el diseño de Zervil, uno de los enemigos de Mario y Luigi viaja al centro de Bowser. Los cofres de Ender tenían delante un dibujo de Donojo en vez de un Shy Guy, y los zombies iban a ser hermanos Boomerang en lugar de hermanos Martillo. Para crear el portal para enfrentarnos al Ender Dragon, necesitamos crear un cuadrado de 3x3 con bloques de portal de End y ojos de Ender, que en este caso parecen máscaras de Shy Guy. Una vez creado, veremos que en el propio portal se forman una serie de imágenes. Se tratan de sellos de Super Mario 3D World mezclados con objetos y enemigos del juego. Como bien sabréis, en Minecraft Super Mario podemos encontrar el Castillo de Peach de Super Mario 64. Dentro la mayoría de habitaciones son inaccesibles, excepto la puerta del lado izquierdo. Dentro podemos encontrar un cuadro del campo de batalla idéntico al del juego original. Y lo mejor de todo es que nos podemos meter dentro también, aunque no nos llevará al mismo sitio. También en la parte trasera del castillo podremos encontrar un pequeño lago con un mordimor en su interior, una pequeña referencia al mundo Bahía del Capitán de Super Mario 64. De entre todos los posibles tipos de conejo que podemos encontrar en el juego, uno de ellos contiene una referencia a MIPS, el conejo que teníamos que atrapar en Super Mario 64, y que en Minecraft es de color amarillo. El nombre de este animal es a su vez una referencia al microprocesador de Nintendo 64, y como se utilizó en un montón de pruebas durante el desarrollo de Super Mario 64, los desarrolladores acabaron cogiéndole cariño y lo añadieron a la versión final. Seguramente os habréis preguntado qué coj** es el saqueador en el mundo de Super Mario. Tranquilos, que tenemos la respuesta. Este enemigo hace referencia a Rango, uno de los Brutals que aparecían en Super Mario Odyssey, y que fue incluido en la versión de Nintendo Switch. Desconocemos qué habrá pasado con el resto de conejos. En el mapa del juego podemos encontrar la isla dinosaurio de Super Mario World. Se trata del primer mundo del juego, y parece una representación bastante fiel. Lo curioso aquí es que por la noche se iluminará como si se tratara de un monumento. Y es que no es para menos, porque Super Mario World era un juegazo. A lo largo de todo el mapa podremos encontrar sprites ocultos de Mario y Luigi. Por ejemplo, en la biblioteca de la Casa Encantada hay un Mario pixelado, colocado encima de una estantería. La isla delfino de Super Mario Sunshine también sale en Minecraft Super Mario. Con zonas tan bonitas como la cárcel donde cierran a Mario al principio del juego, los aldeanos serán forestanos, y el vendedor errante se convertirá en el mapache de las monedas azules. Además, la isla estará conectada con el Monte Bianco, y podremos visitar el interior de la Montaña del Fuego. Todas las canciones que suenan en Minecraft Super Mario tienen algo en común, y aunque este mundo está plagado de referencias a todos los juegos de Mario, la música que suena proviene exclusivamente de Super Mario 64. Todas y cada una de las canciones pertenecen a este juego, que por suerte es uno de nuestros favoritos. Cerca de la gran estatua de Luigi podemos encontrar un árbol muy peculiar junto a unas rocas. Este paisaje pertenece a la pantalla de título de New Super Mario Bros U, donde podíamos conseguir la super bellota de este mismo árbol. Suscribíos al canal y no olvidéis pasaros por los 25 secretos de Minecraft y la serie Super Mario que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.